En algunas ocasiones nos puede llegar a ocurrir esto. Estamos imprimiendo y de repente por algún motivo el ordenador deja de enviar información a la impresora, con lo cual nuestra impresión se corta. En este tutorial os voy a enseñar cuáles son los pasos que tendríais que cubrir para volver a recuperar la impresión y seguir exactamente en el mismo punto que estaba. Lo que tendremos que hacer es dirigirnos al ordenador. En vez de cambiar de ordenador, voy a poner una captura de pantalla del último que se estaba viendo y os explico ahí más o menos lo que tendremos que hacer. Si vemos esta imagen, que es la captura de pantalla que tenía en el portátil que estaba imprimiendo, nos sale aquí toda la información. Entonces, esta línea que se ve aquí es la última línea que envió antes de darle error. Vale, entonces tendremos que buscar en el GECODE este numerito. O si no, en su defecto, buscar la altura de capa. En este caso, aquí no se ve, pero detrás de este mostrar iconos ocultos pone capa 53 de 127. Entonces, o bien podemos buscar la capa en el GECODE o bien podemos buscar esta línea en concreto. ¿Qué haremos a continuación? Pues abrir el GECODE en un WordPath. Dijimos que la pieza estaba en la capa 53. En mi caso, todas las capas son de 0,3, tanto la primera como el resto. Con lo cual, si multiplicamos 0,3 por el número de capas, nos da la altura. En este caso, 15,9. Pues aquí en el WordPath nos da una opción que pone BUSCAR. En el caso de que quiera buscar la altura de capa, esa en concreto, pues escribiremos G1, que es el comando de la altura, y buscaremos Z, y el número era 15,9. 15,9. Y intentad ponerlo exactamente como lo pone aquí, en este formato, así, con dos ceros al final. Y la F, si queréis, no hace falta ponerla. Entonces le damos a BUSCAR SIGUIENTE y automáticamente el programa nos encuentra la línea, que en este caso es esta de aquí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hago yo a partir de este punto? Pues muy sencillo. Todo lo que hay de aquí para arriba, tendremos que borrarlo. No nos interesa. Bueno, es importante que cojamos la misma capa en la que estábamos. Aunque en esa capa nos puede quedar algún defecto porque estamos volviendo a echar plástico por encima, pues es un problema menor y es fácilmente solventable con un cúter o una lima. Entonces, bueno, borraremos todo esto de aquí para arriba y continuamos. Una vez hemos llegado al principio del código, haremos zoom y os preguntaréis, ¿hasta dónde tenemos que borrar? Bien, pues borraremos hasta el primer Z. En este caso es Z0.3, por lo que os había comentado. Esto todo lo suprimimos. Suprimimos ahí, ¿vale? Entonces borramos hasta aquí. Hasta G92Z0. Una vez que tenemos este código, pues lo guardamos. Ahora lo que haremos será cargar el archivo con el repeaterhost para que veáis lo que nos haría. Esto es lo que nos quedaría en el eje code. Ya tenemos todo listo. Hemos vuelto a cargar el eje code en la impresora. Así que bueno, ahora vamos a dar imprimir y vais a ver lo que va a hacer la impresora, ¿vale? Ahora todo el conjunto empieza a subir, se trasladará al centro y comenzará a imprimir. Veis que puede llegar a ser un poco rara la primera capa que hace, pero bueno, una vez que acabe esta primera capa seguirá de forma correcta, igual que hizo el resto hasta que acabe, ¿no? Bueno, pues como podéis ver, la pieza ya ha acabado. Vamos a cargar el cristal para que la podamos ver más de cerca y que veáis el defectillo que le ha quedado por aquí. Bueno, pues aquí tenéis. Lo que ha quedado es este pequeño reborde aquí. Que bueno, como os digo, es porque como hemos cogido la misma capa, pues debía estar ya prácticamente acabada la capa cuando se cortó la impresión. Con lo cual, pues nos queda este pequeño reborde que simplemente con un cúter tendremos que eliminarlo y ya está. No tendría mucho más inconveniente. Pero no sé si se puede llegar a apreciar que veis que simplemente está el reborde, pero después el resto de capa sigue para arriba perfectamente recto. Bueno, así que nada, espero que os sirva de utilidad el vídeo, si os llega a pasar esto alguna vez. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.